Vamos a dar paso al segundo partido de la mañana que enfrenta al Peñiz con la Fútbol Sala y el Santiago Fuchal de la categoría Levin. A ver quién nos depara el encuentro entre los locales y los gallegos. Vamos a dar paso al segundo partido de la mañana que enfrenta al Peñiz con la Fútbol Sala y el Santiago Fuchal de la Cámara. ¡Gracias! 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 Que bonito ver como una capitana es la que lleva el equipo masculino. y empieza el partido sacando el peníscola Fútbol Salah se dispone a sacar el Santiago Fútbol primera ocasión el peníscola que termina en gol tras un robo cerca de la portería del equipo contrario gol del número 11 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Recupera Santiago Futsal Que será el ataque Gran pared por el medio Sigue el 17 Se la pasa el 11 Que Se dispone a centrar Pero la coge el portero Saque de banda para el Santiago Futsal Recupera el balón El peñíscola que se dispone a sacar de banda Pero teje el balón El número 19 Y otro chute para el número 11 El peñíscola que atarra la guardameta De Santiago Futsal Recupera el número 11 Que se la da el número 19 El peñíscola que la falla al segundo palo Saque de banda para el Santiago Futsal Primer chute para Santiago Futsal El que atrapa el guardameta del peñíscola Tiene el balón el peñíscola Que la saca desde atrás Gran pared por el medio Que recupera el Santiago Y vuelve a empezar el Santiago Futsal Tocando desde atrás La tiene el número 6 Recupera el Santiago Futsal Dos para uno Y la conta termina en un disparo Que se va fuera Se dispone a sacar el Santiago Futsal Desde su propio campo Y vuelve a recuperar el peñíscola Parece que le está costando mucho Sacar el balón al Santiago Futsal Recupera el Santiago Futsal Que tiene uno para uno Contra el portero Y rechaza el portero La gran ocasión Para el Santiago Futsal Sigue con el balón el Santiago Futsal Que parece que está Cogiendo un poco de energía Sigue con el balón Saca de banda cercana Para el Santiago Futsal Sacan rápido Y no puede Empalmar la boda tiene el balón de Peñíscola buen regate del número 11 que se dispone a chutar y marca el segundo gol para el Peñíscola Fugosala los dos tantos anotados por el mismo jugador a falta de 14 minutos para finalizar la primera parte de Peñíscola a dos, Santiago Fugosala al cero otra ocasión para el Peñíscola que termina en en córner saque de esquina que rechaza el portero y se dispone a seguir la contra Santiago recupera el número 11 y saca una banda cercana a la portería rival sale de atrás Santiago Fuchal buen pase a la espalda de la defensa pero el portero rechaza sigue la ocasión y el balón se va rozando el palo derecho parece que el Santiago Fuchal quiere acortar distancias el tercer gol vamos, vamos eso pasa arriba cool quarte ¿qué pasa? pues ya quarte hecho primera falta de partido a favor del santiago fuchal sigue con el balón el santiago fuchal pero recupera el peñíscola segunda falta en contra de piníscola que se dispone a sacar el santiago fuchal disparo fuerte el número 17 que es rechazado por la defensa del peñíscola se dispone a sacar de banda del santiago fuchal en una zona muy peligrosa uno de córner su tele número 17 por doble vez que se va hasta cada esquina otra banda cercana para el santiago fuchal otra ocasión que termina otra vez en córner saque de banda para el santiago fuchal que intenta llegar a la portería contraria pero la rechaza defensor sigue atacando el santiago fuchal recupera el peñíscola que puede ser a la contra recupera el peñíscola tras estar cuatro segundos sin sacar en el saque de bandas santiago fuchal chuta el número 17 pero atrapa el guardameta del peñíscola fútbol sala ocasión para el santiago fuchal que vuelve a atrapar el guardameta y vuelve a salir a la contra del peñíscola fútbol sala parece que ha sido falta del número 17 que ha derribado al jugador del peñíscola por lo tanto vamos ¡Vamos! 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 parece que el árbitro había parado el juego porque el rival estaba en el suelo no se podía mover sigue con el balón el santiago fuchal la pístola pero vuelve a sacar de banda santiago fuchal tras dar en la canasta el balón nueva falta a favor del peñíscola tras intentar realizar una contra recupera el santiago fuchal que se dispone sacar de banda tiene el balón ahora pínsula y otra falta a favor del pínsula una ocasión para el peñíscola pero el disparo se va por la parte derecha de la portería a cinco minutos del final el resultado sigue 2-0 de la primera parte perdón el resultado sigue 2-0 a favor del equipo local que tiene tres faltas y el equipo gallego que tiene 2 sigue con el balón el santiago fuchal pero cuesta mucho llegar a la portería rival van a jugar en el rival del número 11 pero vuelve atrás otro chute del santiago fuchal que atrapa el guardameta del pínsula fútbol sala queda y ¡Vamos, vamos, vamos! Y el 3 a 0 que llega para el peníscola Fútbol Sala tras un robo del número 11 y una gran asistencia al segundo palo al número 9. A falta de 3, 14 para el final de la primera parte, peníscola 3, Santiago Fuchal 0. Recupera el balón, el peníscola Fútbol Sala. Falta el peníscola que se pone con... Cuatro faltas en contra. ¡Vamos! 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 Recuperación del peníscola en un turno peligroso pero la ocasión se va por fuera de portero. Sigue el peníscola con la pelota, 3 para 2, chuta número 11 y el balón se va rozando el paro derecho de la portería de Santiago Fuchal. Falta un minuto para terminar la primera parte y el marcador sigue igual. 3-0 a favor del peníscola. Otra ocasión para la peníscola, el número 9 chuta y gran parada del portero de Santiago Fuchal. Pero sigue la ocasión. Número 11 la da y gol del 19. Gran jugada número 11 que se la cede al 19 que remata a portería vacía. Falta de 20 segundos para terminar el primer tiempo. Peñiscola a 4, Santiago Fuchal, 0. Llegamos al final de la primera parte con el resultado de Piníscola a 4, Santiago Fuchal, 0. Empieza la segunda parte. Entre el piníscola a fútbol será el Santiago Fuchal. Recordamos que el marcador es de 4-0 a favor del equipo local. Se dispone a sacar de banda al piníscola. Peñiscola a fútbol será. Gran jugada número 3 con dos caños, pero finalmente la para el portero. Saque de esquina para el piníscola a fútbol será. Sigue con el balón el piníscola. Primera falta del segundo tiempo a favor del Santiago Fuchal. Recupera la balón el piníscola. Recupera la balón el piníscola. Pero finalmente la bloquea el portero del Santiago Fuchal. Sale con el balón desde atrás el Santiago. Se va el número 11 por banda. Sigue por banda número 11. Dispara y se la para el portero del piníscola. Gran ocasión para el Santiago. Sale con el balón el piníscola. Recupera. Pero recupera el Santiago Fuchal. Recupera el Santiago Fuchal. Se va por banda número 11. La da al medio y el chute se va por la parte izquierda de la portería del piníscola fútbol será. Sigue intentándolo el Santiago. Sigue intentándolo el Santiago. Balón para el piníscola. Y al final termina con saque de banda a su favor. Recupera el balón Santiago que se dispone a sacar de banda en su propio campo. Tiene el balón el piníscola. Tiene el balón el piníscola. Fútbol. Sigue con el balón el piníscola. Fútbol. Sigue con el balón el piníscola. Fútbol. 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 Ocaición para Santiago que se acerca a la portería contraria. y acaba marcando gol tras el rechazo del portero que la deja muerta para que el número 11 la empuje a puerta vacía a falta de 13 minutos para finalizar el partido peníscola 4 Santiago Fuchal 1 sigue la presión del Santiago que obliga al portero del peníscola a rechazar el balón a campo contrario sigue con el balón el Santiago saque de banda a favor del peníscola falta por juego peligroso a favor del Santiago sigue con el balón el Santiago el número 11 se va de uno se la pasa a su compañero que se planta en frente de la portería pero consigue robar el balón el peníscola contra el peníscola se va el número 11 se salga al portero chuta y gol gol del número 11 tras una gran contra a 11 minutos del final del partido peníscola 5 Santiago Fuchal 1 gran calidad del número 11 que deja atrás a sus rivales que deja atrás a sus rivales con una gran potencia saque de banda para el peníscola balón que se va rozando el palo tras un intento de vaselina del número 19 del peníscola sale atrás con el balón el Santiago recupera el Santiago recupera el Santiago que puede disponer de una canción de gol pero finalmente termina en córner se dispone a sacar de esquina el Santiago Fuchal recupera el peníscola que sale de la contra el número 9 el número 9 se va por velocidad pero el número 10 intercepta el balón sigue el peníscola atacando y nuevo gol del número 9 tras el pase de la muerte y gran definición al segundo palo a falta de 9 minutos y medio para el final del partido peníscola 6 Santiago Fuchal 1 chuta el número 13 del Santiago Fuchal que ataba la guarda meta del peníscola tiene el balón el peníscola pero recupera el Santiago sigue el Santiago con el balón sigue el número 11 3 para 1 para el peníscola número 9 chuta la para el portero pero la rechaza y el número 19 marca puerta vacía gran contra del peníscola que finalizan tras un rechazo del portero a falta de 8 minutos y 20 segundos peníscola 7 Santiago Fuchal 1 que finaliza que finalizan tras una la guarda meta y la arrechaza que finaliza que finaliza que finaliza la guarda la guarda con el preso Falta a favor del Santiago Fuchal. Ocasión para el Santiago Fuchal, pero el disparo se va por la parte derecha de la portería del Peñíscola. Recupera Santiago, que puede tener una ocasión de gol, pero el chute, el número 11, lo rechaza el portero de Peñíscola. Corner para Santiago. ¡Gracias! Nueva falta en contra de Peñíscola, que se pone ya con cuatro. Nuevo córner para Santiago, que intenta maquillar el marcador. ¡Vamos! ¡Vamos! nueva ocasión para santiago pero el disparo muy flojito es atrapado por el portero del peñíscola sigue con el balón el santiago fuchal recupera el piscina chuta y gran parada de portero de santiago fuchal la saca jugando detrás santiago solo está el portero el número 17 pero atrapa el portero del peñíscola tiene el balón el peñíscola que se dispondrá a sacar de banda recupera santiago que puede crear una ocasión de gol 3 para 2 solo el número 17 lo da y gol del santiago es una gran jugada colectiva con gola el segundo palo a falta de 3 minutos y 50 segundos peñíscola 7 santiago fuchal 2 tiene el balón el peñíscola pero recupera el santiago y vuelve a recuperar el peñíscola se dispondrá a sacar de banda el santiago tiene el balón el peñíscola fuchal tiene el balón el peñíscola fuchal el santiago que saca el balón desde atrás se va el número 11 de 1 el número 7 sigue por banda solo el portero lo da el segundo palo pero el defensa la despeja por tanto tenemos saques saque de banda a favor del santiago fuchal sigue el santiago fuchal intentando llegar a la portería contraria pero le cuesta mucho saca de banda para el peñíscola que saca el balón jugador desde atrás pero recupera el santiago el piso y llegaron los padres Parece que el jugador número 7 ha salido mal herido de un choque contra un compañero. Pero puede salir por su propio pie de la pista. Queda un minuto y 13 segundos para acabar el encuentro y el resultado sigue igual. Peñisco la 7, Santiago Fuchal 2. Peñisco la en la frontal del área. Pero no termina de finalizar. Medio minuto para terminar el encuentro. Tiene el balón de Peñisco la. ¡Vaya! 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 final del segundo encuentro de la mañana fútbol sala 7 santiago fucha de 2 2